Excelente día para todo programador. Previamente, conocimos como parte de las estructuras de información en la programación estructurada, las estructuras de información compuestas, los registros, que lo vimos con valores hardcodeados en un momento dado, en lenguaje C++, y aquí modelamos una persona con sus campos, que la describían, y trabajamos con dos variables de tipo persona, inicializando cada uno de esos campos con datos hardcodeados por simplicidad, asignábamos información a los campos y leíamos la información de los campos. En un momento posterior, trabajamos con la entrada de datos, como se haría, incorporamos entrada de datos en C, en C++, vimos esto, y también, en otro momento, vimos los arreglos, un momento más anterior, los arreglos unidimensionales con valores hardcodeados, y trabajamos con un programa como este, donde varias variables independientes las reunimos bajo el nombre de un arreglo, asignábamos información en sus celdas del arreglo, y hacíamos algo con el arreglo, ¿verdad? Podíamos seguir accediendo a la información asignada a cada una de las celdas del arreglo, y el arreglo, entonces, está reuniendo la información de una cierta cantidad de amigos bajo un mismo nombre, las edades de varios amigos, una anotación en plural. Y en esta ocasión, vamos a platicar acerca de un arreglo de registros. Si nosotros tenemos esta situación, que manejamos varias personas, y cada uno de ellos es un registro, pues nosotros podríamos tener ciertamente aquí cuatro variables de tipo persona, y hacer lo mismo que vimos aquí, pero es posible, en este contexto, hacer un arreglo, que además de tipos primitivos, también podríamos hacer un arreglo de tipos de datos estructurados, como lo es el registro persona. Hoy es lunes 16 de noviembre de 2020, yo soy Luis Alberto Muñoz, y comenzamos a platicar de la estructura de datos arreglo, con un arreglo de registros. Vamos a trabajar con un arreglo de registros. Entonces, primero evolucionamos este programa a contar con cuatro registros, persona 3 y persona 4, cuatro registros para contar con la información de estos dos personajes en este programa. Entonces, esta asignación hardcodeada la voy a mantener, voy a borrar esta línea que ya le expliqué en vídeo anterior, y voy a contar aquí con tres registros, cuatro registros de tipo persona. Aquí la persona número 3, ya le daré su información, de momento le voy a poner esto, y género masculino, porque las personas 3 y 4 son masculinos. Y entonces aquí voy a copiar ese molde por rapidez, y pues este copiar, pegar, que me ves que estoy haciendo, dado que estoy manejando valores hardcodeados, pues definitivamente lo tengo que hacer, pero si estuviéramos haciendo entrada de datos, no estaríamos haciendo este copiar, pegar como tal, y si supiéramos también de conocimiento disciplinar de estructuras de control simples, los arreglos se pueden meter dentro de una iteración, dentro de una estructura de control repetitiva, y también contando con el conocimiento de programación modular, también en algún punto, pues esto se puede hacer de otra manera, creando módulos de programa. De momento, pues es con el avance que tú tengas de conocimientos, aquí te lo quiero poner de la manera más simple, con datos hardcodeados, y lo mismo voy a hacer para la impresión. Entonces, vamos a poner aquí persona 3, vamos a inicializar sus campos de persona 3, sería Rick Hunter, aquí se vino junto con el salto de línea, la edad, ¿verdad?, 19, la estatura, 1,75, y género masculino, y aquí persona 4, Roy Fokker, ¿verdad?, y tenemos por aquí edad, y tenemos por aquí la estatura, y el género, ya están. Y entonces aquí abajito vamos a copiar y pegar de momento, pero si conociéramos de programación modular, no haríamos esto, ¿sale? Datos de, del tercer personaje sería, ¿verdad?, datos del tercer personaje, y entonces aquí pondríamos persona 3, persona 3, persona 3, y persona 3, ¿verdad? y este molde lo vamos a copiar para poner datos del cuarto personaje, y entonces aquí escribiríamos persona 4, persona 4, persona 4, y persona 4, ¿sale? Tenemos datos inicializados, tenemos impresión de datos en pantalla, y vamos a compilar y correr el programa para verificar de que si está, si está correcto, aquí le di dos veces a correr el programa, vamos a darle otra vez, hay que verificar que si tenemos las cosas bien, porque lo vamos a dar a una forma de arreglo de registros, y hay que ver que todo esté bien, entonces Lisa 24, 1.68, según los datos que googleé, Inmei 15, 1.58, si está bien, Rick 19, 1.75, si está bien, ROI 30 en 1.95, si está bien, ¿verdad? ¿todo bien? Entonces, dado que ya revisamos que esto está bien, podríamos, por aquí, guardar el avance, por si cualquier cosa pasa, 4 registros independientes, lo voy a nombrar así, 4 registros independientes, y entonces, si sabemos cuando teníamos dos registros, que se colocaban en la RAM, cuando pedías que se colocara persona 1, se colocaba junto con todos sus campos, y persona 2, también se colocaba junto con todos sus campos, pues a la hora de que tenemos en un programa, cuatro variables de tipo persona, pues comprenderás que se colocan, esas cuatro personas en la memoria RAM, cada uno va a ocupar algún lugar de la memoria RAM, junto con sus campos, la persona 4 con todos sus campos, y mis cuatro personas, alojadas en la memoria RAM, ¿sale? Entonces, dándole otra evolución a esto, y ya incorporando un arreglo, como parte de mi problema a resolver, entonces sería de tipo persona, y en lugar de cuatro variables, diría personas, y yo aquí diría cuatro personas, cuatro personas de tipo persona, aquí estoy creando un arreglo, ¿sale? Entonces, lo que era persona 1, ahora sería personas en celda 0, ¿cierto? Así como lo estuvimos hablando muy despacito, cuando vimos un arreglo de valores enteros, aquí, pues no lo vamos a hacer tan despacito, porque ya está platicado, ¿sí? Lo que era persona 1, ahora es personas celda 0, entonces persona 1, sería personas celda 0, estoy seleccionando con doble clic, y haciendo control V, y persona 2, ahora sería personas celda 1, ¿verdad? Personas celda 1, para persona 2, y persona 3, ¿qué sería? Personas celda 2, ¿verdad? Porque empezamos a contar desde la celda 0, entonces personas 2, persona 3, es personas índice 2, y la persona 4, sería personas en índice 3, ¿verdad? Y entonces persona 4, es personas índice 3, es cuestión de que tu cabeza logre, hacer el intercambio, de lo que era una variable aislada, por un arreglo, en un cierto índice, en una cierta posición, ¿sale? Entonces esto mismo de personas celda 0, ¿verdad? Que lo aplicamos acá para escribir datos, lo podemos aplicar acá, para leer, ¿verdad? Persona 1 es personas celda 0, ¿verdad? Persona 1 es personas celda 0, la persona 2 es personas celda 1, ¿verdad? Personas celda 1, personas celda 1, celda 1, persona 3 es personas celda 2, ¿verdad? Entonces lo vemos así, de esta manera muy sencilla, y cuando tú adquieres el conocimiento, de las estructuras de control repetitivas, pues no tendrías algo como esto, sino que tendría otro acomodo, ¿verdad? Aquí lo estamos viendo, de la manera más simple, este tema, entonces persona 4 es personas índice 3, persona celda 0, persona celda 1, persona celda 2, y persona celda 3, lo guardo y lo compilo, hay que revisar que tenga 0 errores y 0 advertencias, y entonces lo probamos, ¿verdad? Hay que revisar contra mi listado, ¿verdad? De acá, que todo esté bien, Lisa 24, no 68, ¿verdad? Aquí lo ponemos así, Lisa 24, no 68, minme 151558, minme 151558, rig 19175, rig 19175, ROY 30195, ROY 30195, ya lo transformé, a un arreglo de registros, incorporar la entrada de datos en esto, sería materia de otro vídeo, pero tú podrías hacerlo, intentar hacer, la entrada de datos para este programa, previo a que yo publicara, un vídeo con la entrada de datos, lo que planteo, es que esto se vea de la manera más simple, entonces, si nosotros, logramos concebir, que cuatro variables independientes, se colocaban en la RAM, pues, ¿qué crees? Mi arreglo de personas, tiene cuatro celdas, así lo verías, en una corrida de escritorio, que tú necesitarás hacer, así lo dibujarías, cuatro celdas para mi arreglo, y como cada celda, es un registro, aquí está, aquí está, mi registro, con sus cuatro campos, la celda 1, con sus cuatro campos, la celda 2, con sus cuatro campos, y la celda 3, con sus cuatro campos, así se vería, en la memoria RAM, la colocación, de, este arreglo de registros, que finalmente, para esta implementación, que estamos, queriendo concebir, pues, yo tengo, cuatro personas, ¿verdad? Este diseño, de arreglo de registros, mira, aquí, vamos a poner, esto, con un poquito, de espaciado, por acá, ¿sí? Este sería, mi celda 0, del arreglo, mi celda 1, del arreglo, la celda 2, y la celda 3, del arreglo, de este, que tengo aquí, esto, ¿sí? Esto lo podría yo, dar aquí, un formato, de celdas, y ponerle, contorno, y lo mismo, a este, formato, de celdas, y ponerle, contorno, a esto, su formato, de celdas, ponerle contorno, pues, para que me quedara aquí, visible, lo que estamos, lo que estamos plasmando, ¿verdad? Que se vea, todo esto, de la manera adecuada, aquí vamos a ver, formato de celdas, y que se seleccione, todo esto, aquí, formato de celdas, y que también sea de contorno, entonces, mira, lo que tenemos, en la memoria RAM, cómo estaría la memoria RAM, y, cómo tú visualizas, ese, listado de registros, la celda 0, de tu arreglo, lo que contiene, la celda 1, la celda 2, la celda 3, si te fijas, el arreglo, aquí lo estoy pensando, de arriba hacia abajo, aunque en la memoria RAM, se coloca de esta manera, se coloca, pues, de manera así, secuencial, eso ya lo platicaremos, más a fondo, hablando de, las estructuras de datos, ¿saben? Entonces, este es, el diseño de este programa, como tiene su forma, de arreglo de registros, y la ejecución, de este programa, acá la teníamos, entonces, cada vez, y cada vez, se vuelve, más hermoso, el conocimiento, como está quedando, y, si este contenido, es de valor, para ti, suscríbete, comparte, y nos estaremos viendo, en próximas ocasiones, gracias por estar allí, que estés muy bien.